Ya todo listo para el debate el día de mañana. Venimos aquí a conocer el lugar, en el horario en el que nos asignó el Instituto Nacional Electoral. Muy contento, listo para hacer muchas propuestas para toda la frontera el día de mañana. Por la mañana vimos que subiste un video donde estabas pegándole una perra de box. ¿Significa que vas a dar knockout? ¿Tan hechos al hígado? No, nada más me estaba relajando. Hace unos momentos, José Antonio, el contrincante José Antonio Meade dijo que él es el más chingón. ¿Estos ya son patados de ahogados o qué consideran que son? Pues ya veremos mañana. Ricardo, ¿qué te parece que el secretario de Hacienda esté aquí en Tijuana, en el equipo que asesora a mí? Pues francamente no me merece ningún comentario. ¿Está bien que un funcionario público esté en esas labores de partida? Pues es su responsabilidad. Si ellos no tienen algo más importante que hacer por el país, es su responsabilidad. Candidato, se cuestiona la salud de Andrés Manuel, pero también es el candidato que más mítines ha hecho. ¿Qué opina el prospecto? No, yo no cuestiono cosas cuando no tengo evidencias. En todo caso sería, digamos, sano que todos los candidatos hiciéramos público nuestro estado de salud, pero yo no cuestiono directamente el de ninguna candidata o algún candidato. ¿Candidato, se comunica Margarita con usted? ¿Ya ha tenido comunicación con ella después de su renuncia? Sí, sí hemos tenido comunicación. Ha sido telefónica y espero que pronto nos podamos reunir en persona. Candidato, ¿por primera vez participa la ciudadanía en un debate? ¿Tienes listo para él? Sí, va a ser un ejercicio muy interesante porque va a haber una participación muy activa de ciudadanas y ciudadanos que nos van a hacer preguntas, con quienes vamos a tener la oportunidad de dialogar. Es un ejercicio inédito. Nunca antes en la historia de los debates presidenciales había habido ciudadanos participando de manera activa, de manera directa. Me parece un muy buen ejercicio y creo que va a estar muy interesante. Pues les agradezco. ¿Puedo preguntar la posición de López Obrador? Vamos muy bien, estamos muy contentos, creciendo y listos para ganar. Bueno, pues los veo al ratito porque se va a terminar. Gracias. Ya lo explicó Salomón.